Mi nombre es Paola Nájera, soy diputada oficialista y además represento la provincia de Cartago. Para mí es un honor acompañar hoy al señor ministro de Economía, al señor alcalde de Paraíso y la señora vicealcaldesa a una actividad de gran importancia para los emprendedores de esta región. Hoy ambas instituciones se han unido para acercar la institucionalidad a emprendedores, a pequeños y medianos empresarios. Tenemos diferentes instituciones, organizaciones que prestan algún tipo de servicio a los empresarios y también a los emprendedores. Es una gran iniciativa que estoy segura será de muchísimo provecho y nos demuestra que uniendo la institucionalidad podemos sacar adelante al sector empresarial de nuestra provincia. Gracias.